Bueno, 30 de noviembre, después de haber pescado hoy unas colminas preciosas con equipo liviano, me vine a ver si puedo pescar un escuadro. Para los niños, tengo que hacer un video para desmitificar que un niño también puede pescar un escuadro, ya sea un patriculo pacota, un cazón, porque con el equipo adecuado, con paciencia se puede. Y esto también es para los principiantes, los que quieren iniciarse en esta pesca. Yo a los 12 años, pues que mi primer tiburón después pescaba prácticamente a 10, en la época. Te voy a mostrar una carnada rápida, cuando no tenés materia grasa, que tenés una sola lisa, querés pescarte una pescadilla, así que vamos a usar lisa, pescadilla y anchoa, una carnada rápida. Vamos a hacer así, un filecito de lisa, le podemos poner adentro y cubrirlo con hilo, lo vamos a cubrir con hilo. Vamos a hacer así chicos, ahí. Vamos a dejar la anchoa adentro, ahí, de esa manera. La anchoa queda adentro de la lisa, más materia grasa. Fíjense qué prolijidad, no soy muy prolijo. Y después, chicos, o principiantes, a tiro de caña va a hacer esto, le podemos poner un filecito de la pescadilla, que pescamos recién, cubriendo la totalidad del anchoa. ¿Para qué? Para que el depredador de fondo no rompa lo que es la carne, ni lo que es la anchoa. Ahí lo terminamos. El hilo, este hilo que no lo teníamos antes, este hilo elástico, hace que vaya presionando continuamente y la carnada, así, dure mucho más tiempo. Fíjense cómo queda terminada. Se le pone casi media bobina, en el caso mío, por carnada. Por el depredador de fondo, sea piojo o sea algún otro pescadito. Fíjense cómo queda la carnada. Esto lo podés hacer, no precisamente con lisa, lo podés hacer con tu pesca del día y una anchovita hasta le he puesto cabeza de la costilla. Esta es la carnada lista, chicos. Queda para tiro de caña. Vamos al próximo video, mañana o pasado. Vamos a aprender a pescar con paciencia. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!